Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una revisión del Calúa, licor de café. Este licor que le ha dado la vuelta al mundo y que es orgullosamente jarocho, orgullosamente veracruzano. Fíjense que Calúa es el licor de café más vendido en el mundo originario de nuestro país. Lleva 70 años forjando su marca, esta marca que obviamente difunde el espíritu de Veracruz, donde se cultivan precisamente los granos de café que lo componen. Este licor de café es pionero. Calúa nació en nuestro país en 1936. A principios de 1960, el empresario y coleccionista de arte Jules Berman lo introdujo en Estados Unidos. Obviamente, los orígenes de Calúa, pues a mi parecer, conservan cierto misterio. Y esto ha hecho también que su sabor, pues triunfe en todo el mundo. Calúa se compone de granos de café 100% del tipo arábica, recogidos en el altiplano de Veracruz. Unos granos ligeros con notas de chocolate, ligeramente torrefactos para desarrollar su delicado sabor y posteriormente son molidos sumariamente con el fin de conservar su dulzor natural. El café molido se extrae luego con agua. Apenas filtrado, se mezcla con alcohol de caña de azúcar, la vainilla y también con caramelo. Obviamente, este licor de café, pues es también extraordinario para la coctelería y es uno de los ingredientes claves para cocteles, pues como el White Russian o el Expresso Martini. El sabor de este licor de café se compone de notas agridulces de café. También te va a recordar a las castañas tostadas y obviamente aromas de café negro y de mantequilla. Y pasando ya a la botella, pues una botella que a mí me gusta mucho. Es un caoba, la verdad que muy agradable, muy bonito, en una botella de un litro. Es una botella generosa, producto de México, acá arriba, Calúa. Y bueno, pues con unas calles empedradas, una etiqueta llamativa, Calúa, licor de café, creado para cocteles, el original, 20% de volumen alcohólico y vamos a girarla. Bueno, antes de girarla, creo que en esta posición, ahí me parece que se ve bastante bien Veracruz desde 1936. Así es que bueno, esto me encanta cuando las botellas tienen algún tipo de grabado, porque están poniendo, a mi parecer, pues algo de atención en los detalles, ¿verdad? Y bueno, pues ya dándole la vuelta, también vemos aquí un escudo de armas. A ver, ahí creo que se nota bien un poquito. Y bueno, dice, esta es nuestra historia. El café conoce primeramente a la caña de azúcar en 1936. Fue amor a primera vista y desde entonces hemos estado mezclando cosas. Ahora es tu turno con una de nuestras deliciosas recetas fáciles. Y bueno, pues vienen tres recetas por ahí, calúa.com, ingredientes, jarabe de azúcar, agua, ron, café, color caramelo y vainilla como ingredientes. Y bueno, también es importante decir que es un producto de México, o sea, se hace en México, pero se envasa en Estados Unidos. Lo hacen en Veracruz y después en tanques pipa se lo llevan hasta el vecino del norte. Ahí embotellan. Seguramente es mucho más barato embotellar hasta allá, sin contar, pues, los cientos de kilómetros de distancia que tiene Veracruz de Estados Unidos. Aún así les resulta más económico. Y bueno, también mencionar que ahora, pues, este licor, pues, pertenece a la Casa Pernod Ricard, obviamente en la División México. Y bueno, pues, son casas multinacionales que básicamente van comprando marcas exitosas de varios países y van formando un conglomerado súper poderoso. Así es que bueno, pues, ahí está el Calúa, que bueno, también simplemente a tu cafecito le puedes agregar un poquito de licor de café para acentuarlo, para darle ese toque alcohólico tan agradable en una tarde, en una noche de frío. Solamente te va a ayudar muchísimo. Pues Calúa, licor de café, salud para todos.